¿Qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como arroba TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña la licenciada Marta Catalina Cruz Bautista, ella es juez de control de Tlaxiaco, quien viene hoy a hablarnos un poco de la función que desempeña un juez de control. Licenciada, muchas gracias. Carlita, buen día, muchas gracias por la invitación, es un gusto, un placer estar en este lugar. Gracias, gracias. Pues seguramente muchos de nosotros no conocemos las funciones que realiza un juez de control y es una labor muy importante ya que ellos son los encargados de ver, ahora sí que lo relacionado con la legalidad de la detención, de ellos dependen mucho las pruebas, saber si una persona debe ir o no a un juicio, cuáles son las medidas cautelares que se deben aplicar para asegurar a las personas que están pasando por este juicio. Licenciada, pero podría explicarnos ahora sí que a la audiencia más del tema, ¿qué es un juez de control? Con todo gusto, Carlita, creo yo que primeramente desde la palabra juez con esas letras que compone es algo muy fuerte porque para mi punto de vista es sublime, ser juez realmente es una gran responsabilidad antes que todo, máxima en materia penal, en todas las materias es muy importante, en materia penal está de por medio la libertad muchas veces de una persona y qué hace el juez precisamente determinar tanto previamente como una vez que se tiene detenida una persona. Cuando dos ciudadanos tienen un conflicto y a veces es muy grave, a veces no puede ser tan grave, el juez puede en un momento dado librar una orden de aprehensión, el juez puede en un momento dado librar una orden de cateo, el juez puede decidir sobre cómo resolver una vez que se tiene detenida una persona, cómo va a quedar su situación jurídica, puede imponer esa medida cautelar que tú dices que puede ser una prisión, tanto preventiva y puede ser también que no sea privado de su libertad, tiene que examinar en contexto qué es lo que sucede, apegado obviamente a lo que nosotros tenemos en nuestra constitución política federal, en la constitución política local, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, la labor del juez es sumamente importante, compleja, de mucha responsabilidad, Carlita. Sí, sí, sí. Disculpe, ¿cómo surge la figura del juez? Bueno, la figura del juez es una, es la figura que prácticamente viene desde muchos siglos atrás, el que va a determinar en un momento dado, en una situación que existe un conflicto entre dos partes, en la que puede haber un problema desde una propiedad, desde que puede haber un problema desde una deuda, desde que puede haber un problema ya de un tipo de agresión entre dos personas, de un problema familiar que existe dentro del núcleo de la familia, dentro de dos vecinos que tienen algún conflicto y se dañaron quizás algún bien, el vehículo, que se dañaron por estar en esa cercanía y surge un conflicto, tienen que ir muchas veces, cuando no se supera entre esos dos vecinos, lamentablemente tienen que ir ante el juez, primeramente ante el Ministerio Público y después ante el juez, entonces el juez es la persona que va a decidir si Juanito tiene la razón, si Pedrito tiene la razón, con base en qué, en lo que Juanito me esté aportando, en lo que Pedrito me esté aportando, yo diga, bueno, tiene la razón de este lado, tiene la razón del otro lado. Entonces el juez tiene que examinar, ¿para qué? Para determinar en un momento dado, quién de los dos es el que tiene la razón. ¿Qué atribuciones y competencias tendría entonces un juez de control dentro del sistema penal acusatorio? Tiene muchas atribuciones y también tiene la competencia en atención a desde cómo determinar y desde qué momento podemos nosotros como jueces conocer dentro de un procedimiento, ¿no? Las atribuciones de un juez, pues, fundamentales es precisamente que nosotros como juez de control, que aquellos derechos que tiene todo ciudadano, todo gobernado, que se encuentran establecidas en nuestra Constitución, reconocidas, bueno, nosotros como jueces tenemos que garantizar que realmente se cumplan o se garantice a cada una de las partes en un procedimiento penal precisamente lo que establece nuestra Constitución, esto es a nivel nacional. Hay también algunas convenciones internacionales, tratados internacionales en los que, bueno, también tenemos en un momento dado, tratar de que se garantice al ciudadano, ¿no? Es esa parte o esa atribución que tiene el juzgador, bueno, de poder resolver en un momento dado lo relativo tanto a una persona como a la otra. Seguramente mucha gente, digo, para poder entender mejor qué es el juez de control, yo tendría esta duda. ¿Por qué ponerle juez de control no es lo mismo que un juez, por ejemplo, que está en un juzgado familiar? ¿O sí? Bueno, es que el juez de control, aquí precisamente es lo que yo te vengo diciendo, vamos a controlar que esos derechos que se encuentran en la Constitución ya están plasmados. Ahora, cuando hay dos partes, la víctima y el imputado están ante mí como juez, tengo que hacer que se garantice tanto de un lado como de la otra, ¿sí? Sí, el imputado tiene derecho a aportar elementos de prueba, la víctima, desde el momento de que se inicia una carpeta de investigación, está aportando pruebas. El imputado también tiene ese derecho y yo tengo que tutelar, tengo que controlar que ambos tengan ese derecho, que se han escuchado ambos. Nuestra Constitución establece el derecho del gobernado de ser oído y vencido en juicio. ¿Oído por qué? Porque va precisamente a aclamar la justicia y se le escucha, ¿no? A pedir algo de que está inconforme y tiene que escuchársele, bueno, tanto a una parte como a la otra. Garantizar esos derechos que ya se encuentran plasmados en nuestra Constitución. Licenciada, ¿de qué manera garantizan? O sea, un ejemplo, ¿no? Estamos dentro de un juicio y se ve que, o en algún momento, el imputado, por ejemplo, no se le están respetando sus derechos. ¿Ustedes cómo logran entrar para decir, a ver, a ver, qué está pasando aquí, hay que respetar? ¿Cómo sería más o menos la dinámica para que la gente nos entienda? Sí, es muy sencilla, Carlita. A veces creemos que el juez está hasta allá lejos. Y no, el juez es un ser humano como cualquiera de nosotros gobernado dentro de esta ciudad y que tiene que atender precisamente la necesidad del otro, primero que nada, siendo humano. Y tratando de entender en ese momento tanto a la víctima como al imputado. ¿Qué le duele a cada uno? ¿De qué se queja cada uno de ellos? Y atenderlo. Y por lo tanto, si yo me pongo en la posición de la víctima o del imputado, trato de proteger el derecho que ellos tienen. ¿Cómo? Precisamente controlando para el caso de que se pretenda no hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo, el imputado quiere aportar algún elemento de prueba una vez que ya está ante mí, tengo que permitir que lo haga. ¿Por qué? Porque es un medio de defensa y que también tiene derecho a esa defensa. ¿Para qué? Para que si él considera de manera conjunta con su defensor que son los mejores elementos para esclarecer el hecho que se está investigando, tengo que permitírselo. Entonces, ¿qué cualidades debería tener un juez o jueza de control? Es una pregunta muy compleja, Carlita, porque primeramente, desde el punto de vista humano, pues tiene que tener, tendríamos que tener muchas características, hábitos, principios, ejercitar valores, incluso virtudes. Un juez tiene que ser primeramente una persona íntegra en su persona para poder entender al otro. Tiene que ser un ser humano completo, y te hablo de esa complejidad que tiene que alimentar diariamente sus áreas intelectuales, su área psicosocial, su área espiritual, su área psicoemocional. ¿Por qué? Porque tenemos que ser totalmente jueces capaces de qué? De entender al otro para poder tratar de juzgar en un momento dado, Carlita. No es nada sencillo tener a dos personas que están molestos para empezar como persona, y desde ahí, desde que entras a audiencia, tienes que tener la posibilidad de ir calmando esas emociones que tú a estar al frente las vas sintiendo. Sientes a la víctima que está muy molesta, y sientes al imputado que también está muy molesto, que está enojado, y tienes que ayudar en esa parte. Entonces, el juez primero tiene que ser humano. Si tú no eres humano como juez, y eres un juez robótico, difícilmente vas a poder ayudar en ese momento también a las personas que están en un conflicto. Entonces, esa es una cualidad, creo yo, que tiene que ser humano. Entonces, tiene que ser un ser humano que ejercite diariamente, Carlita, diariamente principios, por ejemplo, valores, virtudes, la templanza es muy importante para el juzgador, la justicia es otra virtud muy importante que debemos nosotros de alimentarla día a día. ¿Para qué? Para poder, en un momento dado, determinar, y sea lo más apegado a esto último, esta virtud que es la justicia. Qué difícil y qué complejo es, desde luego, porque somos seres humanos con muchas limitaciones, pero en esa limitación tenemos la capacidad de poder, por la experiencia que se trae, por los diferentes casos que nosotros vamos viendo día a día, de poder resolver entre dos personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que ser el juez? Humano, cálido, en la audiencia incluso tiene que haber esa calidez. No puedes ser un juez robótico, un juez rígido, no. Creo que tenemos que ser jueces humanos para entender al humano que está del otro lado, ¿no? Sí, claro, es una responsabilidad muy grande porque podría decirse que el destino de una persona está en sus manos, ¿no? Y en muchas ocasiones se tiene la idea errónea de que el juez es una figura dura, que no comprende, que es muy erróneo que la sociedad piense eso. Lamentablemente sí, y tienen a la figura del juez como muy distante, ¿no? Claro. Como muy lejos, y no es así, cuando están en la audiencia se les hace sentir esa parte. Hay momentos y hay delitos muy fuertes, Carlita, pero sin embargo, en esa rigidez que tú ves en la audiencia, en esa atmósfera que se forma, porque tú la sientes cuando entras a la audiencia, tienes que hacer que esto esté un poco suave. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar. Y el juez no puede comportarse de una manera que se ponga al tú por tú con la víctima, que se ponga al tú por tú con el imputado, no. O sea, tenemos que ser un juez ecuánime, tenemos que ser centrados, tenemos que ser muy sigilosos para poder determinar, tenemos que atender, porque como tú bien lo dices, no es solamente el imputado, no es solamente la víctima. Del lado de la víctima hay una familia, del lado del imputado hay una familia, hay hijos, hay esposo, hay esposa. O sea, es realmente complejo y por eso tenemos que ir con mucho detenimiento para poder resolver la situación de una persona una vez que ya llega ante nosotros, ante un juzgado penal y en el nuevo sistema de justicia, pues es todavía más. Yo casi llevo 25 años dentro del Poder Judicial y he tenido la fortuna de estar en el sistema escrito y de estar en este nuevo sistema de justicia. y dices, poder comparar cómo era antes y cómo es ahora y cómo desahogamos ahora las audiencias, de tal manera que esto vaya siendo más rápido, más ágil y con mayor claridad, sobre todo con mayor claridad y tratar a las personas en audiencia. No podemos tratarlas fuera de audiencia porque la constitución política nos prohíbe esa parte, o al menos tienen que ser las dos partes para que podamos atenderlas, porque tratamos de que eso sea totalmente transparente y no hay una comunicación con ninguna de las partes ni antes, ni durante, ni después. O sea, entramos, atendemos a través de su asesor jurídico, de la defensa, y con eso resolvemos lo que nos estén dando en audiencia. Es algo muy interesante la dinámica que se va teniendo dentro de una audiencia. Sí, básicamente entonces con este nuevo sistema el juez puede estar un poco más cerca de la gente. Fíjate que sí, los tenemos en audiencia, nosotros tenemos a metro y medio a las personas, pero en ese metro y medio tú logras conectar, como se dice, tanto como la víctima como con el imputado, porque tú cuando los tienes estás visualizando, ¿qué? Su sentado, su cruzado de manos, su posición que tiene, su mirada del imputado también, y si hay familiares de cada uno, tú estás observando ese panorama, ¿sí? Y entonces tienes que tratar de que esa comunicación, lejos de que se vuelva rígida, tiene que ser flexible, o sea, que vaya fluyendo la audiencia de tal manera que podamos lograr nosotros resolver el conflicto que se tiene dentro de dos personas, dos vecinos, de la misma familia, es lo que se trata de tener esa cercanía y que ellos sientan precisamente ese juez cálido, ¿no? Eso para mi punto de vista yo respeto mucho otras formas de pensar, pero para mí eso es muy importante, la calidez humana en el juzgador para mí es primordial. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchas veces a bajar el estrés, a bajar el nivel de enojo, y a veces se resuelven algunos conflictos que tendría que ser primordialmente por una salida alterna que lo establece nuestra constitución, el principio de alternatividad, que nos ayuda, ¿a qué? A poder resolver un conflicto de lo más rápido posible y no tener el enojo, el rencor, toda esta parte por mucho tiempo, ¿no? Hay delitos que pueden conciliarse con mucha facilidad y ¿qué falta, Carlita? Únicamente alguien que les ayude. Claro. ¿Sí? A poder entender a esas dos personas y a resolver ese conflicto. Y es muy rápido, es muy, muy rápido. Yo te puedo decir que en media hora, en quince minutos, un problema ya puede estar resuelto, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando la gente se siente escuchada, ¿no? Creo que eso es muy importante, el escuchar a las personas. A veces la víctima no te entiende, obvio, lo que tú como juzgador puedas transmitir jurídicamente, pero también esto que tú haces jurídicamente tienes que hacerlo, que la persona que llega al juzgado lo entienda como un ciudadano común. Entonces, dejamos de manejar un poquito los términos jurídicos, ¿para qué? Para que esta persona que se siente lesionada físicamente, emocionalmente, pueda entender este lenguaje, ¿sí? Entonces, es muy importante esa parte de que el otro que está ahí, la víctima o el imputado, me entienda aquí a mí como juez. Yo tengo que hacerle, hacer mi lenguaje lo más sencillo que se pueda, ¿para qué? Para que las dos que están ahí me vayan entendiendo, ah, sí tiene razón, ah, no tiene razón. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Le recuerdo a la gente que nos está viendo que cualquier duda, queja, comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en el teléfono de Justicia Tel, que es el 800-719-2232. Y, licenciada, entonces, el significado de control, ¿por qué se emplea ese término? Porque vamos a controlar precisamente que se garantice, como decíamos anteriormente, los derechos que tiene la víctima y los derechos que tiene el imputado. Yo tengo que, ya están plasmados en la Constitución, están reconocidos en la Constitución, ahora yo tengo que hacer que se cumpla con ello garantizándole a cada uno. La víctima, por ejemplo, tiene derecho a un asesor jurídico. Bueno, tengo que ver la manera que si lo solicita, ya sea que diga a la víctima, es que yo soy víctima, por ejemplo, de violencia familiar, ¿no? Quiero un asesor porque no me va hasta el Ministerio Público. ¿Tiene usted, cuenta usted con un asesor? No. Bueno, vamos a tratar de ver a través del Estado de que se le garantice precisamente que tenga un asesor. Ok. El imputado tiene derecho a una defensa y desde luego tengo que garantizar que esa defensa no es solamente la persona que está a su lado y que se siente a su lado, sino que esa persona sepa precisamente tanto del sistema, ¿para qué? Para que pueda asesorar debidamente al imputado. Entonces, ¿qué tengo que controlar precisamente? Que estén garantizados esos derechos que tiene tanto la víctima como el imputado en un problema. Porque es un problema que no se puede resolver o no pudieron resolver los gobernados y entonces lamentablemente tienen que acudir, ¿ante quién? Pues ante la autoridad judicial para poder resolver ese conflicto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué función tendría un juez o jueza de control dentro del desarrollo de la etapa de investigación? Bueno, la etapa de investigación es propiamente del Ministerio Público. Ah, ok. Pero hay algunas situaciones en cuando el Ministerio Público deja de hacer o hace alguna actividad que puede llevarse ante el juez de control y desde ahí nosotros controlar precisamente la actividad ministerial, ¿sí? Dentro de esa etapa que es la propiamente de investigación. Ahora, lo que es la etapa de investigación que viene siendo como un complemento, porque es investigación complementaria, bueno, también ahí tiene facultades el juez. ¿Para qué? Para poder actuar. Pero esta segunda etapa o esta segunda parte ya se tiene ante el juez propiamente. Ah, ok. Podría decirse, dígame si estoy en lo correcto, ¿ustedes podrían regular el trabajo que hace el Ministerio Público o no? En algunos aspectos sí. En algunos aspectos sí. Cuando, por ejemplo, algo tan sencillo que el Ministerio Público, hay un vehículo que está afecto con ellos y que la víctima se está doliendo, que no le devuelven ese vehículo. ¿Cuál es? ¿Por qué él es el problema que no le devuelven ese vehículo? Bueno, viene ante el juez y el juez va a controlar esa actividad del Ministerio Público. Pero, ¿por qué es que la víctima está haciendo esta manifestación? Cuando el Ministerio Público, por ejemplo, considera que hay una situación en la que ya no tiene elementos para seguir investigando y viene la víctima y dice, bueno, es que sí hay más elementos, tiene ese derecho también de seguir aportando con el Ministerio Público. Y bueno, entonces, también el juez puede darle un tiempo mayor. ¿Para qué? Para esa investigación, ¿no? Hay situaciones que sí pueden ser controlables por parte del juez. Perdón, ¿esta etapa de investigación tiene un tiempo definido o puede durar dependiendo de cada caso? Pues prácticamente es de caso a caso, porque hay, Carlita, problemas, para que me entiendan, un poquito más complejos, obviamente, que otros. Tiene que ser, conforme a la Constitución, tenemos todos que actuar de manera rápida y la investigación del Ministerio Público tiene que ser rápida, eficaz, de tal manera que pueda garantizar también esta parte de la víctima del derecho a que se le administre justicia. Entonces, cuando hay una víctima que va ante el Ministerio Público, presenta su denuncia, presenta su querella, el Ministerio Público tiene que actuar con la mayor rapidez, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda llegar pronto ante el juez y se le pueda resolver el conflicto. Incluso, el Ministerio Público, hay casos sencillos, Carlita, en la que el Ministerio Público pudiera terminar precisamente este problema que hay de una manera muy rápida, ¿no? Una conciliación, un acuerdo entre las partes, porque nuestro Código Nacional establece en algún artículo en el cual el Ministerio Público puede terminar este conflicto acá. Y ya no tienen que llegar aquí conmigo como juez. Y ese mismo conflicto, con esa misma mecánica, llega el juez y yo puedo resolverla. Y entonces dices, bueno, ¿para qué dejarla hasta este momento cuando pudo resolverse acá? Porque este principio que yo te menciono de alternatividad, que es el que rige también al nuevo sistema de justicia y que se encuentra plasmado en nuestra Constitución Política, en el artículo 17, este principio tan importante, tenemos que hacerlo valer aquí con el Ministerio Público. Y él tiene que ver la posibilidad que ya no llegue conmigo. Ahora, pasó con el Ministerio Público, pero llegó conmigo, porque ahí no fue posible. Pues aquí conmigo tiene que haber esa gran posibilidad de que aquí termine y ya no llegara lo propiamente en la etapa de juicio. ¿Sí? Licenciada, hace rato comentaba yo sobre las medidas cautelares. ¿Podría explicarle a la gente qué son y cuáles son estas medidas cautelares? La medida cautelar es precisamente, ante el Ministerio Público puede ser medida de protección que una persona que se siente amenazada, por ejemplo, que el imputado pueda estar representando en ese momento un problema para su persona, para su familia. El Ministerio Público tiene toda la posibilidad, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, de que, de imponer una medida de restricción, que va a tener cierta temporalidad. La víctima dice, lo que pasa que, pues, esta persona llega y hemos tenido un problema, pero ahora se presenta a mi domicilio constantemente y resulta que me ofende, resulta que un día quiso pegarme, resulta que al otro día me pone, aparece afuera de mi casa y me está representando un problema para mí. Este es el Ministerio Público, ¿qué puede hacer? Restringir temporalmente que un derecho de toda persona que es deambular y ir, venir, subir y bajar donde tú quieras. Bueno, es una restricción a este derecho que es precisamente la libertad deambulatoria. La restrinjo, ¿para qué? Para salvaguardar otro, para no perjudicar a otro y para no esperar que se llegue a otro problema. Ahora, cuando está propiamente con nosotros la medida, precisamente las medidas cautelares, estas que son de manera, ¿cómo te puedo decir?, personales del imputado, también tienen el mismo fin. ¿Restrinjo para qué? Para poder salvaguardar a la otra persona. Entonces, son restricciones que se hacen a un derecho, pero ¿con qué finalidad? Con que yo pueda proteger al otro. La esposa que se siente muy afectada porque ya el problema ha sido muy agudo y, bueno, no puede cómo controlar esta parte, me pide a mí como juez, es que yo ya no puedo vivir acá porque él llega a diario incluso alcoholizado y tengo a mis tres hijos y uno tiene siete años, el otro tiene cinco y el otro tiene tres y están recibiendo una violencia constante. Entonces, ¿qué tengo que proteger acá? A ver, Juanito Pérez, te sales del domicilio y tú te quedas mamá con sus hijos y entonces estoy restringiendo la libertad de él, pero estoy protegiendo ese derecho que tiene la familia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es restringir para poder proteger otro y evitar que se llegue a causar algo peor. Claro, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Este licenciado, ¿estas medidas cautelares podrían ser la prisión preventiva? ¿Puede ser una de ellas? Sí, es una, es la prisión preventiva, Carlita, pero ese es un tema, creo yo, complejo y que este sistema es al contrario de lo que se hacía en el sistema anterior. Anteriormente, de manera inmediata, se sometía a una persona a una prisión. Ahora tenemos un catálogo nosotros en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales Entonces, en lo que lo último que tú vas a imponer es una medida como esta tan gravosa como es la prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué puedes imponer? Que el esposo salga de su domicilio, que el que está teniendo un problema con esa persona no se acerque a su domicilio. ¿Sabes qué, Juanito? Si la tortillería a la que tú ibas está cerca del domicilio de la víctima, ah, bueno, pues vas a tener que ir a otra tortillería. ¿Por qué? Porque no te vas a acercar a la redonda prácticamente de donde vive, de donde trabaja. Seguramente, mucha gente dirá, ¿no? A ver, el caso que ponía, ¿no? El ejemplo de la esposa, que el marido ya no está bien que vaya a la casa por los niños, por la violencia que ejerce, ¿no? Pero ella podría preguntarse, ajá, ¿pero qué pasa si él no respeta? O sea, digo, no lo tienen en prisión, pero él no le importa y ahora sí que sigue yendo. ¿Y qué pasa en esos casos? Hay consecuencias cuando no se cumple una medida. Aquí, por ejemplo, en este caso, el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto. La víctima sabe que resulta que sí esta medida está impuesta, pero resulta que no respeta. Y ahora, ¿cómo se puede agravar esa situación? ¿Para qué? Para el imputado, de tal manera que se le va restringiendo de tal forma que ya no se le hace un cerco prácticamente, si se puede decir así, para que me entienda las personas que nos están escuchando en este momento. Se hace un cerco en el cual, en que se le restringe al imputado de llegar al domicilio de la víctima. Claro, ahí tendríamos que ver un tema importante que son los menores de edad. El menor de edad sabemos que tiene el derecho de poder convivir con el papá. Y ahí es un tema que, bueno, ahí entraría también el juez familiar para ver en relación a la convivencia que puede tener con el imputado o que debe tener con el imputado como derecho de qué? De los menores. Yo como juez penal no le puedo restringir ese derecho de los menores de edad porque es el papá y tiene que estar con esa convivencia, independientemente del problema que se tenga penal. Ahora, si ya hay algún tema familiar en el que ya se esté dilucidando prácticamente la guardia y custodia, la convivencia, la pensión alimenticia, el divorcio, tenemos que atender a esa parte también. No puedo restringirle al imputado en su totalidad en cuanto a los menores. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Licenciada, ¿estas medidas cautelares pueden cambiar durante el proceso penal? Sí, pueden cambiar. Porque muchas veces puedes imponer una medida mínima y si el imputado, la persona que se encuentra con nosotros bajo ese rubro, no está cumpliendo, desde luego que se pueden ir cambiando de tal manera que se tenga que cubrir más este posible daño que se pueda causar. Vamos a evitar que se cause un mayor daño en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, sí puede cambiar. Ya hablando en cuestión de lo que es literal un juzgado de control, ¿qué funciones se realizan ahí? Muy importante el juzgado de control, primero atender las peticiones que lleguen de las partes, tanto del Ministerio Público, tanto del imputado, tanto de la defensa, tanto del asesor jurídico, presentan muchas veces escritos y bueno, el juez estamos contestando, nosotros decimos acordando o decimos proveyendo lo que nos están solicitando, simplemente va la señora que me está escuchando en casa ahorita, presenta un escrito porque ya hay un expediente iniciado y bueno, yo de inmediato hay un departamento que se encarga, departamento de causas, que es los encargados de qué? De decir, bueno, este escrito va a tal expediente. Ah, se lo paso al juez, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo de manera inmediata, Carlita? Ah, resulta que Pedrito Pérez Pérez está solicitando, tal, 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 ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Acordar, contestar de manera inmediata, ¿qué? Lo que me esté pidiendo, ya sea que se lo niegue o ya sea yo que considere que es procedente de subvención, pero yo tengo que contestarle, eso es en cuanto a lo que llega, digamos, diariamente y de las partes, ¿no? Los escritos de las partes. O aparte, tenemos que atender las audiencias que diarios se están programando. En el juzgado de Tlaxiaco comenzamos a las ocho de la mañana, ocho y media están los chicos para iniciar las audiencias, diario a las nueve de la mañana, en la que llegan precisamente a solicitar una orden de aprehensión, en la que llega un juez, un ministerio público a solicitar una orden de cateo y además las que ya se encuentran programadas, que son precisamente que se le cita a una persona para que el ministerio público le haga saber lo que hay en esa carpeta de investigación y que es precisamente el contenido de lo que la víctima ya dijo ante él, que la lesionó, que se metió a su domicilio, que le robó, que le chocó su vehículo, que le causó daños a propósito. Estas situaciones que ya fueron ante el ministerio público y que muchas no se han podido resolver, bueno, entonces nosotros tenemos que agendar diariamente las audiencias para que ahí, teniendo a las partes juntas, vayamos resolviendo sobre cómo va a ir esa situación de cada uno de ellos. Ay, licenciada, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo y creo que futuramente nos encantaría invitarla para hablar más sobre el tema porque está muy interesante y sobre todo, yo creo que nos quedan muchas dudas sobre las medidas cautelares, muchísimas, pero le agradezco muchísimo haber venido y habernos resuelto algunas cuantas. Gracias, Carlita, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que cualquier duda, que tengan, se pueden comunicar a Justicia Tel al número 800-719-2232. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!